Bien, mi gente bella, y hoy hablaremos de un tema muy importante, ¿cuáles son las causas de la promiscuidad? Las personas que sufren de esto, el consumo del alcohol, de las drogas, depresión, ansiedad, estas personas que no pueden mantener una relación estable, amorosa, que viven de un, si es el caso de la mujer, de hombre en hombre, y si es el caso de hombre, de palo en palo, de mujer en mujer, ¿por qué no pueden controlar esto? ¿Qué piensas tú? Bueno, aquí inmediatamente hay que mencionar a Anuel. ¿A Anuel? Sí, creo que Anuel es... Anuel no sale de una. Creo que Anuel es el principal personaje en cuanto a este tema, porque realmente tú lo ves que desde que él termina una relación, él no sabe darse como un tiempo determinado, como para sufrir, ¿verdad?, ese duelo, y luego continuar con una pareja perfecta, que creo que eso es lo que le ha hecho más daño a él. Él no dase el tiempo perfecto como para sanar, para construirse, para darse la oportunidad, para entonces después buscar algo mejor. Si tú te pones a ver, es siempre como un patrón repetitivo o va de mala en peor. Porque, por ejemplo, podemos mencionar el caso de Melisa. Por ejemplo, él no tuvo chance. Él le agarró a esta chica, pasó lo que pasó entre ellos, que para nadie fue un secreto, que fue algo... Ella dice que fue una relación de tres meses, pero según él, fue algo de cuatro horas. Entonces, él no puede aguantarse. Para mí que esto es una enfermedad, ¿verdad? Se puede decir que es una enfermedad. Bueno, no le dan esa patología como tal, pero sí, ¿qué te digo?, las causas que generan una promiscuidad, porque la palabra es como enredadita, más que todo te conlleva a la situación que tú estés viviendo. Fíjate que Anuel estaba en un momento muy vulnerable, que estaba ya demasiado consumido en el vicio, en el alcohol, en las drogas, en la ansiedad. En una entrevista que hizo hace poco, que fue cuando dijo que su única hija era Cataleya, Anuel se veía un Anuel ansioso. Muy ansioso. Repetía muchísimo. ¿Entiende lo que te digo? Y aparte de que he aprendido con nuestra psicóloga Isabel, que por cierto, disfruten de sus contenidos que son muy buenos, son muy educativos, usted puede aprender muchísimo ahí, he aprendido de que algunos gestos de ansiedad que yo misma ni siquiera conocía anteriormente, porque yo era muy ignorante en cuanto a lo que tiene que ver con la ansiedad. Y veía que Anuel dentro de la entrevista no paraba de hacer gestos con las manos y con las piernas. Él tenía un tipo medio nervioso que yo decía, pero Anuel no se siente bien. Anuel se siente incómodo. Entonces, ahí es que yo me pregunto también, Yasmeri, por ejemplo, si tú me notas a mí mientras estamos grabando con alguna incomodidad, tú debes de algún momento decir, no, vamos para la grabación, yo no estoy viendo a Marlene y bien, siento que ella está incómoda, siento que tiene un ataque de ansiedad o algo le está pasando, tómate unos minutos, relájate. Relájate, búsquenle una manzanilla, tómate un agua, tómate un té. Y no forzarme. Entonces, a veces pienso que quizás también el equipo de Anuel es un poquito descuidado con él, porque también una persona como que estaba tan borracha como él, o tan drogado, diciendo este tipo de cosas que Cataleya era su única hija. Y yo inmediatamente digo, vamos para esta entrevista, porque esto va a haber problemas. Sí, no solo el equipo de Anuel, el equipo de los Fox también. Porque si tú sabes que tú vas a hacer una entrevista, porque tienes que, por sacar números, no te importa el comportamiento y la actitud de esa persona. Entonces, la persona queda en ridículo y tú estás ganando view y estás ganando a costilla de otro. No. La idea es, mira, ven acá, yo te noto un poco estresado, te sudan las manos, estás un poco, se nota un comportamiento fuera de lugar. Relájate un poco, tómate una manzanilla, tómate un té. Vamos a relajarnos, hablamos de otras cosas y volvemos con la entrevista. Eso lo hace un profesional, una persona con ética, de verdad que tenga ética. Pero no, estamos hablando de este carajo, que lo que le importa es sacar beneficio. Vio cómo estaba Anuel. Anuel hizo, creo que repitió esa palabra, entiendes lo que te digo, como mil veces. Que hasta yo vi la entrevista y me aburrí de tanto que escuché la palabrita. Y se veía ansioso. Entonces, esto es a causa de qué, señores, el abuso de las drogas, el abuso del alcohol. Fíjate que saliendo de la entrevista, la mamá de la niña reaccionó y conflictos familiares. Todo esto conlleva a que una persona que no está bien todavía se nota que no está bien mentalmente. Entonces, podemos decir que Anuel es un hombre promiscuo, así que se dice. Sí, promiscuo. Entonces, ¿cuáles riesgos puede tener una chica en acostarse con un artista o algún, alguna persona del medio, del medio, sí, del medio artístico? Bueno, fíjate que hoy en día se ha perdido porque Melisa dice que es una mujer preparada. Puede ser que sea cierto, no le quito su palabra. Ella dice que es una mujer preparada, que ella puede mantener a su hija ella sola, que dame la custodia. Eso fue lo que escribió en todas sus historias. Pero una mujer de verdad preparada. Y yo sé que todo el que va a ver este contenido, se va a dar cuenta. Una mujer preparada de verdad no piensa como pensó Melisa. Yo no salgo embarazada de un hombre, por muy artista que sea, a juro. Yo no trato de amarrar a un hombre porque mira las consecuencias. No, y si Melisa, ese quizás. Esa niña va a crecer. No, no tan solo eso. Y todo queda flotando en las redes. Pero imagínate, porque no sabemos. Estamos diciendo, perdón, que Anuel es un hombre promiscuo. Así que se dice, se me va esa palabra, se me hace tan difícil. Promiscuo. Se me hace tan difícil, pero bueno. Él entonces tiende a escoger muchas mujeres sin ni siquiera pensar. Imagínate que Anuel, ni siquiera él mismo supiera de que tuviera alguna infección o alguna enfermedad. Entonces, Melisa, ¿qué hubiera hecho si no fuera una niña y que fuera que Dios libre una enfermedad? Porque mira Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, ¿tú tenías sida? Tenía sida. Porque era un loco que se la pasaba machacando mujeres para acá y para allá. Porque el mundo de la fama te lleva a eso. Exacto. No te importa. Tú crees que porque eres famoso puedes estar con la mujer. Te puedes comer el mundo. Te puedes comer el mundo y puedes estar con la mujer que te dé la gana y abuso de las drogas, abuso del alcohol. Ese es el mundo de la fama. Si tú no te sabes medir y no sabes trabajarlo, puedes caer. Así como subes, bajas, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un Anuel que todavía necesita ayuda psicológica, espiritual, terapias, ayuda de pareja. Oye, y Anuel ha tenido unos buenos padres. No entiendo por qué es tan descontrolado y tan loquito. No sé por qué es una inestabilidad emocional. Porque yo también entiendo que cuando el hombre coge muchas mujeres en la calle es porque tiene algún vacío o algún trastorno. Porque, por ejemplo, yo no ando en la vida cogiendo y dejando a un hombre. O sea, debe haber un momento. Yo entiendo que puede haber etapas en la vida de que tú sientes que tú tienes que disfrutar tu vida, pero no creo que eso sea disfrutar. Y son personas con falta de amor propio y falta de dignidad. ¿Tú crees que Anuel te haga falta de amor propio? Claro, mami. Porque cuando tú tienes dignidad, tú cuidas tu aura, tu espíritu, tu energía, tu reputación. Tú no puedes ir entregándote así por la vida. Yo no puedo ir entregándole mi energía a todo el mundo. Mi energía. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí. Acostándome con un hombre hoy, otro mañana. O sea, es mi energía la que está en juego. Parece mentira, pero todo eso, todo eso influye. Qué interesante este tema. Sí. El consumo de energía. El consumo de energía. Podríamos hacer un contenido sobre eso. Mira, hasta lo voy a anotar aquí. Porque realmente es muy importante cómo la gente va por la vida dejando que se consuman su energía. Que consuman su energía y transmitiendo. Pero tú no sabes esa otra persona, todos los problemas que trae o de dónde viene, con qué trastornos mentales. Entonces tú también estás con una persona absorbiendo todo eso negativo. ¿Me entiendes? Cuando tú te acuestas con una persona en una cama, ya no eres, no son dos, se vuelven uno. Porque tú tienes contacto físico con esa persona. Yo lo veo de esa manera. Nos estamos compenetrando. Somos una sola persona. Entonces, ¿por qué yo le voy a entregar mi energía a cualquiera? Claro. Entonces yo digo que de verdad, aquí lo que todavía estamos viendo es un anual que necesita ayuda, que gracias a todas sus loqueras, mira las consecuencias que se están viendo ahorita. Y las que faltan. Afectando a una niña inocente, porque el día de mañana todo lo que yo publique en las redes, el día de hoy, una foto que yo monte en las redes, eso queda flotando en las redes y dentro de 15 años sigue esa foto. ¿Me entiendes? Ojalá que todo lo que yo publique hoy, eso sigue. La niña el día de mañana se va a dar cuenta de todos estos conflictos entre su mamá y su papá. Ojalá que todas las mujeres que estén viendo este contenido y que se identifican, que siempre nos siguen a nosotras aquí en la Meca Urbana, tomen su tiempo y su espacio y no entreguen en su energía a todo el mundo. Porque también tú acostarte con una persona sin saber tu estado emocional al final, como quizás le pasó a Melisa, que quizás ella idealizó a este hombre sin darse cuenta de que realmente ella solamente era un ratito o una aventura paranormal. Tal vez se dio cuenta, pero se dejó llevar, tú sabes, como muchas mujeres piensan y no. La idea es que nosotras nos preparemos, que aprendamos a darle el valor a nuestra imagen, a nuestra vida, valorarnos nosotras como mujeres y podemos estudiar, prepararnos y tener un hogar de verdad bien formado. Claro, claro. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Somos la Meca Urbana. ¡Gracias!